¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Oigan, en esta ocasión estoy con una mujer guapísima, Diana Sofía, desde Nueva York, que nos platica, bueno, cuántas cosas no hay que platicar, está cantando, está haciendo lo que le gusta, y pues bueno, ¿cómo estás, Diana? Hola, Rai, muy bien, muy contenta de estar aquí. Oye, cuéntanos qué onda, ¿qué andas haciendo? Ay, pues mira, te cuento que acabo de lanzar mi último sencillo que se llama I Don't Wanna Feel, Yo No Quiero Sentir, y pues ando escribiendo canciones, ando viendo cómo le hago para seguir grabando música, para seguir produciendo mis videos musicales, que también tengo ahí mi video musical de esta canción, que anda por ahí ya en YouTube, y pues luchando aquí en tierras lejanas. Oye, cuéntanos un poquito de ti, ¿eres mexicana? ¿Estás radicada en Nueva York? Sí, soy mexicana, yo nací y crecí en México, y estoy radicada en Nueva York, me vine a Nueva York en el 2008, pues sin saber todo lo que iba a pasar, en quién me iba a convertir. Oye, empezar a trabajar, estuviste, eres exoperano del Coro Nacional de Bellas Artes en México, estudiaste en el Conservatorio Nacional de Música, ejecutas el piano, la guitarra, instrumentos con los que compones tus temas. Así es, bueno, estudié, no estudié en el Conservatorio, pero estudié en el Conservatorio de las Rosas en Morelia, Michoacán, y en la Escuela Superior de Música en la Ciudad de México. Y sí, trabajé en Bellas Artes en el Coro de la Ópera, y pues compongo canciones, me acompaño en el piano, toco algo de guitarra, toco un poco la jarana también. Oye, ¿cuál es el estilo, el género que tú estás interpretando? Yo hago rock pop con una influencia un poco gótica, que algunos, hay como una vibra un poco de metal, pero el género es el rock pop. Oye, ¿y cómo ves la escena musical? ¿Cómo ves el ambiente? Pues digo, siendo artista y todo este rollo, ¿tú cómo lo ves? ¿Aquí en Nueva York te refieres? Pues en todo, o sea, porque haces la música en Nueva York, pero la mandas para México, ¿cómo es la respuesta de la gente? Híjole, pues mira, como artista independiente, es bien difícil. Tengo respuesta de gente que es positiva, en general es positiva, pero es difícil poner la música afuera a que llegue a más personas, ¿no? Pero hasta ahorita, o sea, a las personas que ha llegado, la respuesta ha sido positiva, como que siempre lo que les gusta muchísimo es como la voz, la voz siempre es como algo que sobresale y como que les atrae a los que han escuchado mi música. ¿Para dónde va Diana con esta música? ¿Para dónde voy? Pues voy, pues para, pues para ser esta cantautora que será escuchada por más personas y que quiere presentarse tocando aquí en Nueva York y en otros estados de Estados Unidos y en México, por supuesto, que quiero ir a tocar mi música a mi país, ahí es hacia donde voy. Oye, y como artista, ¿qué artistas admiras? Pues mira, cuando yo era mucho más joven, a mí me gustaba mucho Santa Sabina, ahí en México. Me gustaban los héroes del silencio, también me gustaban muchísimo, era yo fan. Me gustó mucho esta cantante que era más underground, que se llama Diamanda Galás, que ella hizo un disco con el bajista de Led Zeppelin hace años, y yo he podido tomar unos coachings con su vocal coach aquí en Nueva York. Y pues bueno, me gusta el rock, en general me gusta el rock de los noventas. Cia me gusta mucho, Cia, Evanesens también me gusta. Oye, y ahora con la pandemia, ¿cómo ha sido fácil, difícil hacer música, estrenar sencillos? Pues nunca es fácil, nunca es fácil, con pandemia o sin pandemia, nunca es fácil, porque es toda una inversión la que se hace de dinero, de tiempo, de energía, de conseguir las cosas. Entonces, para mí digamos que la pandemia a mí me ayudó, o sea, paradójicamente a mí como que me dio un empujón a enfocarme más a lo que yo quería hacer. Y el quedarme como sin trabajo por un tiempo, como que me ayudó a hacer como una transición, a enfocarme más a mi música original. Oye, ahorita con esta canción, esta canción que tú nos acabas de decir, I don't wanna feel, es un tema que escribiste para expresar enojo, el dolor de un corazón roto, ¿cómo estás ahí, oye? No, ya estoy, ya estoy bien. Para eso sirven las canciones, ya que no las escribes como uno se exorciza ahí, saca los demonios. Pero sí, bueno, la canción fue una canción de, pues, de un breakup, o sea, de terminar una relación con alguien que, pues sí, que estaba lidiando con un abuso de sustancias. Y, pues, llegar al punto donde uno ve que, pues, una persona que está lidiando con estas cosas, muy difícil, está disponible como para tener una relación que pueda, pues, funcionar, ¿no? Entonces, sí, es como este enojo como con la sustancia, con el individuo, con uno mismo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué terminé aquí? Y, pues, es hora de la canción, ¿no? Pero es como está, o sea, el tema de la canción es, no quiero sentir, es como doble, ¿no? Es como el adicto que no quiere sentir y que usa la sustancia para no sentir. Pero también la otra parte que está ahí y que no quiere sentir lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, las dos partes es como que no quiere sentir, ¿no? Al final. Oye, ¿este sencillo formará parte de un álbum? ¿Va a salir en físico o se queda solamente en digital? ¿Cómo va a ser el asunto? Pues mira que estaba pensando en eso porque hace unos días hablé con un amigo y me preguntó, ¿cuántas canciones tienes? ¿Y cuántas canciones has lanzado? Y me dijo, no, pues, es que ya te faltan dos o tres para hacer todo un álbum. Y, pues, como que estoy considerando hacer eso, sí sacar un álbum, porque he sacado sencillos y tengo un álbum de corta duración también que saqué. Pero ahorita, ahorita en el presente se está quedando eso en sencillos, nada más. Oye, pues, yo te quiero agradecer muchísimo, Diana, esta plática con toda la gente. ¿Dónde te pueden encontrar? Es más, hasta yo te voy a seguir ahorita. ¿Dónde te podemos encontrar para escuchar tu música, para platicar, para intercambiar puntos de vista, etcétera? A ver, compártenos a todos tus redes sociales. Mis redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter. Soy DianaSofiaMusic. Ahora, Sofía es S-O-P-H-I-A. Sofía con P-H. Mándale. DianaSofiaMusic. Tengo mi website también, que es dianasofia.com, igual con P-H. Ahí, si quieren estar en contacto, en las redes sociales me pueden mandar mensajitos en Facebook o Instagram. O se pueden suscribir a mi website y escribirme también por ahí. Y por ahí pueden platicar conmigo o mandarme mensajitos, lo que quieran. Pues ahí está. Diana, Sofía, yo te agradezco muchísimo esta plática. Y, pues, bueno, que tengas muchísimo éxito, que nos mantengas informados de lo que estás haciendo. Y esperemos verte pronto en México. Pues muchísimas gracias, Ray, por el espacio. Y, pues, saludos a todos en México. Y escuchen mi música, Diana Sofía, en Spotify, iTunes y todas las plataformas musicales. Y en YouTube también, Diana Sofía Music. Ahí está. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Gracias.